Cuando una mujer costeña te invita a bailar este porro Cuando una mujer costeña te invita a bailar este porro Mírala siempre a los ojos para que ella te quiera Entonces mírala más, mírala más, mírala más, mírala más, mírala más, mírala, mírala más No la dejes de mirar porque pierden la aparentidad No la dejes de mirar porque pierden la aparentidad Y si en el fondo de sus ojos hay un azulito mar Y si en el fondo de sus ojos hay un azulito mar Puedes, es tan tú seguro que ella ya te empieza a amar Puedes, es tan tú seguro que ella ya te empieza a amar Entonces mírala más, mírala más, mírala más Mírala más, mírala, mírala, mírala más Eso ya te invita a pasar por la plaga Y si ella te invita a pasar por la playa O a platicar bajo algún palmar Con placer en eso Y pronto verás Que ella te dará Un ardiente beso Entonces Pues en el próximo beso Pues en el próximo beso Y todo el próximo beso Hombre